¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Soy Lona! ¡Bienvenidos de nuevo a otro capítulo de HappyPesh! El otro día se me ocurrió la idea de que me mandaras fotos de vuestras mascotas con el hashtag HappyPesh en Twitter y me habéis mandado un montón, os lo voy a enseñar tres mascotitas vuestras por capítulo así que vamos a ver las tres primeras mascotitas de nuestros ratiquitos Castle Warrior nos ha mandado una foto de Pocky, que es un gato bastante juguetón y travieso, la verdad que es una monada Diana Ocampo nos ha mandado a su pequeñín chispita, saludos desde México, es adorable, la verdad, mira que carita pone y aquí en la 32 nos ha mandado a su perrita Shira y también es una cosita, por favor, adorable, mirad esos ojitos de cada color es que te la coméis a besitos, tenéis unas mosquititas muy bonitas y ahora sin un ratito vamos a empezar con la serie HappyPesh ¡Vamos ya que hoy tenemos muchas cosas que hacer! a lo mejor podríamos adoptar un perrito, ¿por qué no? aunque a lo mejor debería hacer un poquito más de sitio aquí, no lo sé bueno, Niniel, es verdad que la llevamos de fiesta, fue un poco caca la fiesta, pues nos enteramos de que Usui está soltero y me habéis dicho que vaya por él, así que nada, Niniel, te tocará descansar y ir a por Usui a saco paco pero a saco paco en plan, bestial, ¿por qué me está sonando una alarma ahora? no, que estoy jugando, déjame bueno, Niniel, parece que le fue bien hacer un poco de ejercicio, es más, a ver, ¿cómo va a ser aquí? va bastante bien, está todo verde, simplemente pues parece que, ¿qué es esto? olor de nevera cutre, pues límpiala, a ver, no la va a limpiar nadie por ti no, Catarina, de ti dijimos que pasaríamos, de vez en cuando te haré una visita para ver que estás cuidando bien a tus gatos pero poco más, ¿eh? y la nevera, pues no la puedo limpiar, no me sale para limpiarla eh, pues nada, luego musculatura, pues nada, le duele de hacer ejercicio ¿te duele, Niniel? ¿te duele? pues vamos a hacer un poco de poting, anda eh, espérate, voy a desbloquear la puerta, pues si los gatos quieren salir un ratito eh, ya que, Niniel, también se va, te vas a correr así, con los ejércitos de la vida, ¿eh? ¿qué cojones? ¡Niniel! Niniel, ponte al menos, yo qué sé, la ropa de ejercicio, ¿no? ah, ahora sí, digo, se va a ir toda navideña, ¿sabe? venga, Niniel, un, dos, tres, cuatro, hay que hacer más ejercicio y hay que ponerse firme para la operación bikini y ya de paso, ya que pasarme por aquí, pues si vemos algún animalito, por ejemplo, aquí hay un animalito y este es Blue, vale, Blue, no, Blue está cogido, no podemos, perdona aquí hay un perrito, ¡ah! se llama Alegría, estás sin hogar, perdón, como que estás sin hogar hola ¿cómo que estás sin hogar? pues que me suena en otro capítulo haber visto a este perro Alegría que venía con un dueño ¿sabes? y el dueño lo ha abandonado, eso ya sí que me parece mal encima está durmiendo ahí, lo siento, voy a adoptarlo de Luna ya se ha adoptado un gato, ahora vas a adoptar un perro no, no puedo, tío, verlo ahí dormidito en el suelo encima saber que tuvo un dueño hasta hace poco este perro está fatal, ¿eh? oye, ¿te encuentras bien? o es que simplemente tiene sueño ¡ay, por favor! este es Anacreto, Anacreto, ¿anacreto? ¿dónde vas? ¡míralo! pero ¿dónde vas? que se va todo feliz en busca de una perdiz, ¿sí? por eso dicen que la gente feliz a ver, a ver, a ver cómo se va míralo, 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 míralo pero míralo, que eso no pasa, por favor, se va corriendo por ahí ¡viva la vida! oye, no te pierdas, ¿eh? voy a tener que ir a buscarte pero es que ¿dónde cojones se está yendo este gato? ¡Anacreto! esto lo voy a llamar las aventuras de Anacreto, ¿eh? ¡ah! cae pescado ahí se pone a jugar con pescado vale bueno, ¡eh! ¡eh! ¿y dónde está Alegría? ¡Alegría! ¿Alegr... Alegría? mira, me quitan la lechoniniel ven a... que no, Catarina pesa, culo inquieto que eres por favor mírala, ¡eh! ¡que juli! caja misteriosa, aún hay algo de tu leal que me da de cuatro patas ¿quién sabe lo que habrá adentro? ¿y dónde vas a dejar esto? ¡ay! me lo ha dado madre mía, estás capestas, ¿eh? lo voy a colocar en el inventario ¡ay! Anacreto me ha traído un regalito ¡ay! pobrecito, míralo te ha sido súper amistosa burbuja así que tenía dueño, tío me cago en los dueños de los animales en serio no abandones a tus animales no, pero ven aquí, pero alegría, alegría Anacreto ha derrotado a una ardilla salvaje en un combate, pata, pata me alegro, alegría ¿dónde vas? bueno, chicos, se ha perdido alegría y estoy aquí, que me estará dando este perro pero está, yo también no, 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 no estos perros tenían... ¿qué me estás contando? si tenían dueños y vinieron a mi clínica ¡ay! mira, sombra este sí que no lo he visto en ningún momento voy a presentar mi presentación súper amistosa ven, niniel, ven mira este perrito, pobrecito me encanta, tío si podéis, siempre adoptad animales adultos porque todo el mundo siempre quiere a los pequeños pero siempre es mejor adoptar a animales ya adultos los pequeños siempre se los va a llevar a alguien pero los adultos, pobrecillos mira cómo me hacen con las patitas así ¡ay! que te como ¡ay! como eres tan mono ¡ay! por favor ¡min, min! ¿quieres venirte a casita? para tener un hogar ¿cuál de mascotas? no, es grande responsabilidad lo sé venga, acepta lo vamos a adoptar a sombra esponjoso sombra esponjoso ahí está cuidado, hay una mascota tonidad doméstica ¡ay! por favor ¡qué cosa más mona! ¡ay! por favor ¡me muero! ¡me muero de amor! ¡en serio! pero cómo cómo puede ser que este perrito tan bueno esté abandonadito ¡ay! nos vamos a casa eh, nos vamos a casita venga, va a ver, voy a te puedo poner correa ir de aventura juntas ¡uh! eso se puede ¿ves? a los perros sí que los puedes adiestrar a los gatos no porque los gatos pues son de ir a lo suyo por eso quería tener también un perrito a ver, pon el correa pon el correa y nos vamos pa' casa bueno, espero que no te importe madre, ¿qué has dicho eso? ¿sabes dar volteretas? ahora, vámonos pa' casa niñez, pa' casita bueno, ya hemos llegado a casa, pequeñín ¿qué tal? ve, uy, 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 uy a ver cómo se llevan con los gatos ahí está Anubis Anubis no salió casi de casa, eh ay, Dios mío ay, Dios mío Anubis, ¿cómo se pone? está como en plan ¿quién es este? ¿qué? te presento a ver te voy a soltar un momentito se ponea por ladrar pero se no está ladrando ¿qué dices? ¡ay, por favor! Anubis se ha puesto a su lado se ha dormido ay, eso quiere decir que se van a llevar bien oh, me alegro mucho pues nada, eh si no vas a hacer pis ahí, ahí pedir que vaya a hacer sus necesidades vamos, Anubis dile que vaya a hacer sus necesidades a ver dónde va porque vamos como si la haces aquí ¿ves? aquí ya no hay plantas a ver, a ver, a ver ¿qué te pasa? ¿quieres un arbusto? ¿quieres que compre un arbusto? sí me pido que haga pis a mí no lo ha hecho fuera y me pongo a hacer presiones sí espérate, espérate, espérate sombra hay que darte un baño, eh hay que darte un baño me está costando mucho saber dónde lo tengo que dar ahí estamos, bañar es el primer baño que le voy a dar es la primera mascota pero bueno a ver qué tal sale la cosa eh niña la ti también te vendría muy bien ha hecho caca vale, ha hecho caca a menos la ha hecho fuera sé que estás cansadita venga, vamos a bañarte la voy a bañar y después me baño yo porque mira qué guarra está ay, que le gustan los baños mira qué contenta se pone hala, vamos a darte un bañito y ya no vais a dormir ahí luego les hago caso también a ver, no voy a dejar abandonados a mis gatitos ay, por favor qué obedientes me la como es que estoy más guapísima a ver mira, ya está limpita qué tal a ver cuidado con sacud hala bien sacudida nada, niña te toca a ti mira, tú date una difusión madre mía qué caro no, no bañar a sombra limpiar con vigor date un baño de burbuja solo ves una boscota lo tona la mascota con este rasgo les encanta comer mucho hala que así como esta es mi comida no comas de ahí a ver voy a tener que comprar un un comedero para para ti porque vamos a menos uno bajito ¿sabes? a ver dónde están los objetos de mascotas en general mostrar todo mascotas vale yo creo que sirve para todos ¿verdad? pero por si acaso voy a comprar este para que haya comida de sobra ¿sabes? vale ya está eh niña cuando acabas de duchar llenar comedero llamar a mascota llama a sombra sombra esponjoso le he llamado ah pues no sí que comedia pero no es muy higiénico ¿no? que los perros y los gatos comen del mismo sobre todo de la misma comida bueno niña ya te has duchado tú también y nada a dormir ah mira nacretos ha dormido ahí hola madre mía bueno portense bien eh de momento se están portando bastante bien y y recordemos que a sombra de los gatos no pero a los perros sí que hay que llevar a a pasearlo de vez en cuando bueno ha dormido mucho más o menos eh vale niña necesita comer y nos vamos ahí obviamente hoy tendríamos que ver si la cosa con Usui sirve o no y también saber si Usui eh no está saliendo con nadie que no esté saliendo con Juno no significa que no esté saliendo con nadie sabes eh bueno pues eso eh niña el come vamos a abrir el regalo de de Anacleto tío a ver que nos ha traído abrir eh niña ha encontrado algo dentro de la caja misteriosa blip el robot what the fuck blip el robot esto ala pero que chulo ¿no? espérate espérate lo voy a girar madre mía esto es que me ha traído un robot es decir me ha me ha que chulo ¿no? es muy mono gracias a Anacleto jopi que guay tener ah 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 Anacleto estás azul pues Anubis ah dios mío ah dios mío que se me ha puesto malo nada nada que llevarlo al veterinario por cagando leches eh a ver llevar el veterinario vámonos a Anacleto pequeñín pobrecillo claro se fue ayer de parranda y se ha puesto malo anda vámonos nene coge Anacleto y nos vamos antes de que contagie a Anubis que Anubis ya también la veo como un poco que le pasa a la pobretilla está ah dios mío se me están poniendo malos no 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 a ver vamos a llevarlo a la clínica veterinaria ahí estamos que podría llevarlo a la amiga propia ¿sabes? pero no no sé si eso va a funcionar así que de momento nos vamos a la de al lado a ver pobrecita en serio hoy soy la clienta tío hoy no soy a ver pedir vez para curar enfermedad de Anacleto pedir vez para estilizar es verdad hay que estilizarlos eh para que no tengan crías y esas cosas que me da a mi Anubis que a lo mejor le he llegado un poco tarde eh me he visto un poco rechonchita o es que también pueden a ver esperar veterinaria dejar de la mascota recibir tratamiento vale seguir hasta contigo veterinario para explorar tratar a tu mascota enferma tener un poco de paciencia me cago en paciencia un cojón donde está el veterinario Gavino del solar Gavino hombre más feo en serio eh pero bueno eh volver al solar activo que volver pero donde vas no dejes Anacleto aquí un cojón ven aquí dejar que explore a la mascota la persona la está explorando Anacleto está aquí no está haciendo nada normal que venga tanta gente a mi clínica si es que aquí no hacen nada señor niña tía para adentro que van a tratar a Anacleto pobrecito hay que estar ahí pendiente y ver todo lo que hace este señor bueno eh Gavino que en serio tío madre mía vaya nombre espero que usted trate bien a mi mascota eh que la quiero mucho vamos es como mi hijo así que trátalo bien ay pobrecito te pondrá bien Anacleto vale está mirando que se ve bien ay a ver pero hacía donde mascota parece que Anacleto tiene fiebre invernal es que es que no lo puedo dejar suelto eh a ver tratamiento caro 750 tío cura a tu mascota con tratamiento eficaz pero un pelín incómodos a ver he pagado eso eh me voy a transferir dinero obviamente me voy a transferir pues yo que sé otros 400 ahí estamos ah sí que tengo dinero para pagar ahí estamos ahora ya me lo puedes cobrar nada Anacleto vámonos para casita te ha dolido pobrecito vámonos para casa Anacleto nos vamos mira dice me está llamando encima van ya ganando las facturas ole ole tovaya que por cierto creo que no me han cobrado eh me da la sensación que no me han cobrado pero bueno oye mejor si no me han cobrado la factura o me la van a enviar por correo o yo que sé a ver la caca esta hay que tirarla vale eh luego vamos a bloquear la puerta porque voy a entrar eh Anacleto que no sé dónde está ir hasta aquí Anacleto ven te ha asustado el veterinario bueno parece que está mejor eh se le ha pasado de repente ha sido como ups a ver Anubis donde estás tú también parece que estás como Anubis mirala se ha hecho ala la primera vez que Anubis se sube eh sé que los tres queréis que os haga caso vale pero eh tenéis que dejar un poquito a Niniel que descanse y se relaje madre mía este capítulo lo veo difícil estar con Usui eh oye le puedo llamar para que venga eh que cojones a ver eh invitar al solar donde era tiene una cita invitar a venir al solar a no Catarina no madre mía que te crees que ya te estaba pensando en ti no donde está tiene que estar Juno Gassai no eh Usui eh así ay por favor mira que cosita que le quería lamer la carita eh vale necesitas hacer fish acabar de comer y de llamas mientras un solo de tacón y estar ahí enseguida ah le hemos ay míralo madre mía tío este viene con la comerseta medio de esa brocha este viene provocando eh este viene ya con ganas de guerra eh a ver voy a comer los cuencos con nachos eh permití el acceso a me voy a a dejar de que pase no 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 te vayas no te vayas si ahora viene está haciendo un piss está haciendo pipí así no lo vas a dejar ni que haga pipí tío a ver voy a desbloquear cerrar puertas con llave para tío pues la desbloqueo y ya está no 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 Usui Usui dejaste el piss Niniel pero donde vas ven aquí has cambiado la ropa me vas a hacer correr detrás de ti Usui pues nada eh Niniel que se ha ido vete a hacer otras cosas sabes que quieres que te diga a ver vosotros dos venís para acá anda Anubis vale vamos a hacer un poco de caso a las mascotas eh Niniel what the fuck ay dios que susto me has dado Usui tío eh pensé que me habría dado plantón y no míralo ahí entrando por la puerta trasera sabes que susto macho en serio me has dado un sustete que te cagas a ver madre mía ay madre mía si le gusta leer también ¿no? podríamos leer juntitos si quieres eh a ver quejame la factura no voy a pobrecillo que le estoy aburriendo macho eh le he dicho a su hombre que se vaya a hacer sus necesidades fuera entonces se debe haber ido a hacer su piss por ahí ahí está nada nada que esté ahí estamos haciendo piss ahí fuera que es donde debes hacer piss bueno soy eh madre mía que tío ha venido así con la miseta medio abierta y que te diga sabes que míralo 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 está ahí en plan eh ahí porque te ando con mi jefa eh porque te ando con la jefa oye pues lo está pasando muy bien o sea al final vais a tener razón vais a tener razón vosotros o sea es para ser que tengo otra vida madre mía que directa eh no vamos a primero a preguntar sobre soltería no vamos a cagarla vale por favor que esté soltero que esté soltero que esté soltero que esté soltero cada uno que me dejes ESTE SOLTERITO ho 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 que estoy solterito a ver vamos a hacer un poco de caso a las mascotitas que están ahí de plan que me hagas caso que me hagas caso todo sube como si están en tu casa que dentro de poco pues casi como que no va a ser No le gusta el ordenador Tampoco Mira, yo tenía algún humor con Anubis A Anubis tampoco le gustaba el ordenador A ver, jugar con plumero con gatos Ay, mira, mira, mira Puede ser esto más perfecto, por favor Esto ya parece una familia, eh No digo nada No digo nada Niñez, deberías ponerte Un poco más Un poco más mola, ¿no? Está ahí con el jersey de Navidad, tío Yo qué sé, ponte Así no, así es demasiado Pero al menos ponte así, digo yo, no sé Anubis Que te estoy llamando Que te iba a cepillar, ven aquí, anda Jugar con plumero, un lenguetazo Amistoso Ahí, cepillar Debería irme ya, gracias por pasar Joder, si casi no he hecho nada contigo Es que, a ver, tres mascotas son mucha responsabilidad, ¿sabes? Entonces Ay, a ver si en otro capítulo podemos tener una cita Todos juntos, ¿sabes? En plan guay, no sé Por cierto, voy a tirar la caca esta de aquí No me gusta tener cacas en el jardín Es una manía, ¿no? Que tengo Lo de las cacas Y Anacreto también Anacreto, ¿dónde está? Ven, que te cepillo Pero no te muevas Eh, cepillar Ahí estamos Voy a dejar relucientes Bueno, chicos Eh, vamos a... Vamos a desplazarnos ¿Vale? Vamos a irnos nosotros solos Por cierto, me ha encantado que Usui le hiciera caso a los animales Y los ha tratado súper bien No como Lucas Eh, o Catarina Eh Creo que Usui ha sido buena opción Tanto Eh, en la veterinaria Como Como Posible pareja de niños, ¿no? Y mira que no quería juntar Karen Wall Pero Ha sido el destino Ha sido el amor Contra el amor no puede hacer nada Pues eso, lo ponemos a la clínica Para ganar al menos un poco de dinero Que nos hace falta Vamos a desbloquear la puerta Vamos a abrir la clínica Ahí estamos Y vamos a lavarnos las manos Porque Apectamos un poco, eh, niñez Un poquillo La vas a la madre Ya que te hace Píllate los dientes Que viene Viene Usui Gestionar Usui Costear formación Eh, venga La otra formación breve Ahí estamos Usui Tienes que ser Un buen Eh De todo Este es el perro Que ya he visto varias veces Que está malo ¿Sabes? Formación escena Incluirá un circuito de obstáculos A lo mejor no quiero saberlo Prefiero que sea una sorpresa Ah, bueno Si te gusta la sorpresa Yo puedo darte una cuarta Si Usui No es por nada Podemos darte una cuarta Vengo Empezamos a trabajar ¿O qué pasa aquí? Que hay muchos Eh, clientes Aquí que tratar Venga Venga, vamos allá Eh ¿Qué hojones? Niñez Niñez, no A ver Dame un momento Es que le está entrando sueño Me cago en la leche ¿Dónde está Eh Lo de comprar Esas cosas Aquí, ¿verdad? Vale Vamos a comprar Un Pues a la acción de concentración Un coquetillo Uy, lo de coquetillo Me vendría bien Con Usui Seguridad Vigor Quita sueño Venga Vamos a tomar uno de estos Me cago en la leche Que estás ahí Que te empanas Y hay que Eh La factura de Anakreto Ha sido bastante cara Entonces Madre mía Ese perro está muy mal Encima Acaba de hacer popó Bueno Vamos a tratar a alguien ¿O qué? Estaba Usui Ya trabajando Yo me estoy tocando las narices Niñez ¿Ves? ¿Ves como Tallo Si tiene dueño? Y estaba ahí En plan Abandonado Debe haber sido Un bug de algo Menos mal Que no lo ha adoptado Tío Lo estaría adoptando La mascota de otra persona Pero vamos No sé Eso no se hace ¿Sabéis? Voy a emitir nuevos clientes Madre mía Este señor Se ha ido muy contento Muy bien Nos sube Así me gusta Tranquilidad al paciente Vamos a calmar un poco A Tallo Pobrecillo Ahí estamos Madre mía Esto diente Es puramente olada Ah Porque me he leado los dientes Y ha sido como Odio Ya soy feliz ¿Sabes? Mírala Ya vuelve a venir Ay Dios mío Tío Catalina No tienes solución En serio No la tienes ¿Eh? No es normal En ti no es normal Vale Esa mujer tiene El pobre daño Nariz nuclear Pues no tiene fiebre Yo pensaba que sí Eh Tratamiento Vamos a darte un Una inyección Respetada de eudemonía Ahí estamos ¿Sabes? No me olvido Que todavía tengo que comprar El aparato ese Para poder tratarlos mejor Madre mía Este gato está viviendo Del vómito ¿Eh? Nada Pero Que se haya portado bien Se ha portado muy bien La mascota Así que Nada A ver Llamar a la mascota buena Que dice Ah No me gusta nada El aspecto de este sitio Lo siento ¿Vale? Es lo que hay Te aguantas Si tú cuidaras mejor a tu gato No tendrías que unir tanto aquí Oye Catarina Como vayas a A ligar con Usu Y te meto Yo ya es con la mano grande ¿Eh? Mira al lado Cognitis explosiva Normal Debo estar en la casa He hecho una mierda Tía Vamos a utilizarla otra vez Y vamos a darle un tratamiento Dime que tengo tratamiento No tengo tratamiento para esto Costaba dos mil A ver Todo por los animales ¿Sabes? Todo por los animales Esto no lo uso Toma por saco Quiniento veinte Y esto costaba La cosa esta Dos mil doscientos Tengo que sacar dinero De algún lado Ehm Se puede vender el vómito Vale Pues Pues nada Mía Voy a vender esto Voy a vender esto Voy a vender esto O sea Todo sea por los animales Tío No por otra cosa Ehm Voy a vender el robotito Madre mía Es enorme Va a tener que agrandar un poco esto ¿Eh? A ver Cuarenta Y ocho Vale Dime que cabe Dime que cabe ahora No Un poquito más atrás Todavía Ah Vamos Luna Vamos Que tú puedes Vale Dos mil Y Necesito dinero Necesito dinero Luna ¿Dónde sacas dinero? Ehm Vale Voy a vender esto también Joder Pensaba que era lo mismo Pero no ¿Eh? Ay Más cosas Luna Para vender Estamos en dos mil Doscientos cincuenta y uno Me puedo traspasar un poco de dinero también De aquí Me voy a pasar cien Solo cien Recordad que también tengo facturas que pagar ¿Sabes? Todo sea por los animales Que hago en diez No puedo ver más El El tener una mascota Y no poder tratarla bien Vale Vamos allá Ehm Tratamiento Pasar a puesto quirúrgico Vale Vamos a probar esto De primer momento A ver si esto me sirve para algo ¿Sabes? Ahora que me he comprado para nada Pero bueno Todo es probar ¿Eh? A ver ¿Qué está haciendo sui? Por cierto Ay Está limpiando Por favor Que buen empleado es Y que guapo Y que todo A ver ¿Qué te ha entrado ahí? La pequeñina Ya, ya, ya No va a ser nada En nada sales A ver Cirugía Reajustar el negro Y de cosquillas De la tripa Venga va Eso es el tratamiento Madre mía Tío Y con esto puedo esterizar También ¿Verdad? Madre mía ¿Pero qué cojones? Oye Está yendo todo bien Ajá Ay Mírala Ya está curadita Bien Hemos salvado una vida Es que encima Con su macato Pone ahí Vejez Que es viejecito Ya pues Hombre Hay que alargarle la vida Todo lo que se pueda Pobrecillo Pues nada Catarina Ana Que te vaya muy bien Poder Poder Seguirte a tomar Un poco por culo Despachar Despachar Pues eso Llamar mascota buena Ha sido muy buena A pesar del problema Que hemos tenido Creo que la hemos rapado Puede ser Creo que la hemos rapado Pobrecita Pues nada Lo voy a alargar aquí Porque nos hemos quedado Soy yo A solas Después de la clínica Y tengo que volver a casa Con las mascotitas Y todo eso La que se está en nombre Para más Capibet Ya sabéis que pueden Mandarme Las fotos de vuestra Mascotitas Con el hashtag Javibes Por Twitter Que mi Twitter Es Y nada más Ahora sí Llamas Se les pide Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!